El marco del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, en conjunto con el colectivo de Sociedad Civil, la Alianza Uniendo Fuerzas contra el Cáncer de Próstata, convocaron al Foro Legislativo Cáncer de Próstata hacia una atención integral y fortalecimiento de políticas públicas, auspiciada por el diputado Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud. Durante el espacio reunió a diversos actores claves el pasado 28 de noviembre del 2022 en la Cámara de Diputados con el objetivo de articular esfuerzos y propuestas con el objetivo de mejorar la atención integral del cáncer de próstata en las instituciones públicas del país. El cáncer de próstata es uno de los problemas de salud masculina con mayor impacto en México, no solo por el gran número de nuevos casos que se detectan en el país, sino por las altas tasas de mortalidad que tienen debido a su diagnóstico tardío. Este tipo de cáncer aparece mayoritariamente en personas con próstata mayores de 50 años y alcanza su máximo de casos a los 65 años de edad y en estas etapas iniciales no presentan síntomas. Dado que la clave para revertir el alza en la mortalidad por cáncer de próstata reside en fortalecer el diagnóstico oportuno. La Alianza Uniendo Fuerzas contra el Cáncer de Próstata propone tres acciones. Aprovechar la creación del IMSS-Bienestar para iniciar una capacitación extensiva a médicos de primer contacto a nivel nacional para identificar la sospecha del cáncer de próstata, hacer obligatoria la revisión urológica en todo el primer nivel de atención, tacto rectal, antígeno, prostático a la población objetivo y cuestionario como lo establece la NOM 048-SSA2-2017, fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia para mejorar los tipos y acceso a tratamiento entre todas las instituciones públicas del sistema de salud. Finalmente, el doctor Francisco Covarrubias, médico urólogo y exdiputado federal, señaló que en el acceso al tratamiento es necesario revisar y, en su caso, actualizar la NOM 048 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica y promoción de la salud sobre el crecimiento prostático, benigno y cáncer de próstata, así como homologar los protocolos de atención. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivision, Joel Paul.